Buenos días, tardes, noches, ¿qué tal están? Comenzamos otro nuevo video para el canal, en esta oportunidad fuimos hasta la localidad de Waki para por fin conocer a fondo el circuito y complejo turístico, museográfico y ferroviario de este increíble municipio. ¿Cómo llegar? Como siempre desde la terminal interprovincial de la ciudad del Alto podemos tomar auto hacia Waki, el pasaje está a 10 bolivianos y para volver de la misma plaza regresan minibuses a la ciudad. Muchachos, aquí sus métodos de bioseguridad sí están muy, pero muy vigentes, miren nomás la cámara de desinfección, o sea, es wow, te moja bastante todo, o sea, te moja todito, ¿no? Sí, la cámara de desinfección y no, muy bien, un punto enorme a favor para Waki. Les estaba diciendo de que, bueno, ya acabamos de llegar a lo que es la plaza principal de Waki y estarán escuchando de fondo si hoy día hay misa, solo hemos venido a ver un poquito lo que es la iglesia. Les decía que está muy bonito recordar esa vez que hemos venido a visitar igual, que fue hace más o menos unos dos años y no les había dicho con quiénes estamos. Aquí estamos con Jona y Adalit, que igual estamos haciendo. ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Igual estamos haciendo, bueno, él igual está haciendo un video para su canal y pues estamos aquí con él, igual él va a hacer un video de fotografía, ¿no? Estamos aquí de visita en el canal de Magner, estamos por asaltar su canal. La verdad es que tenía pensado hacer un poco de fotografía de viaje, así que pues vamos a estar aquí haciendo algo igual con el buen Magner, vamos a estar paseando por toda la localidad de Waki, vamos a pasar por el puerto, ahorita vamos a pasar por la iglesia, estamos en el centro del municipio, así que pues les invito a que nos acompañen en esta hermosa travesía. Dando unas vueltas en la plaza principal de Waki para estar viendo qué podemos encontrar, hay muchísimas tiendas, hay un parlante enorme que sale de la iglesia y sí se escucha. Chicos, aquí dando vueltas por la plaza principal, acá me acuerdo que sabemos grabar, ya hemos venido a visitar Waki y aquí me acuerdo que sabemos grabar el inicio. Como siempre, Waki en la plaza principal sí es lleno, o sea, no vas a encontrar este lugar vacío, estamos viniendo en semana y vamos a poder encontrar puestitos para comer trucha, ispi, guayá, que viste. Ahora muchachos, después de haber dado una pequeñísima vuelta a lo que es la plaza, haber visto la iglesia también, ya nos vamos a ir a dirigir el puerto de la naval que está hacia este lado, o sea, miren, de este punto podemos ver la plaza y nosotros estamos yendo por esta calle, por esta avenida directo. Igual cuando venimos con el minibus desde la ciudad del Alto, entran hasta adentro, hasta el puerto, hasta el lago salen, pero nosotros nos hemos quedado aquí. Tenemos que ir directo y vamos a salir hacia el lago. Bueno, ya nos acercamos más al puerto naval de acá de Waki. Encontramos una larga plaza, o sea, una avenida amplia nomás. Tal cuando podemos observar ya los minibuses que regresan nuevamente a la ciudad, así que ya saben, para volver pues tenemos que regresar hacia este sitio y de ahí ya simplemente pues tomamos el minibus. Estas plazas que tenemos por aquí sí son muy bonitas, están hermosas, sí están limpias, así que por favor, como siempre les digo, no ensuciemos los lugares que visitemos. Algo nuevo que estoy notando de la vez que hemos venido a visitar Waki, que ya tiene su mercado muy moderno que tenemos aquí y está amplio, la verdad sí está muy bonito, muy hermoso. Ya estamos en la entrada principal de la estación de trenes de Waki, que se encuentra de este lado. Ya estamos a 96 kilómetros de la ciudad de La Paz y a una altura de 3,810 metros sobre el nivel del mar. Aquí podemos encontrar algunos tractores excavadoras y de este lado las rieles de tren. Muchachos, ahora sí ya hemos llegado al punto donde ya estamos cerca al lago Titicaca. De aquí tenemos al buque de la naval. Está muy hermoso, a recordar de la vez que hemos venido. Y en esta oportunidad creo que sí vamos a poder ingresar al museo cultural de aquí, de Waki. Más allá de todo, pues no ha cambiado mucho. Ahí podemos ver lo que es el buque, este pequeño lugar donde nos podemos sentar. Muy bonitas fotos y de fondo podemos encontrar al lago Titicaca. Tuvimos la oportunidad de venir al museo de las culturas del lago aquí en Waki. Igual les voy a estar avisando lo que son las entradas en esta oportunidad. Pues sí, está para los nacionales, está a 10 bolivianos. Para los estudiantes, está a 5 bolivianos. Y las personas que viven aquí yo creo que sí deben conocer que está solamente a 2 bolivianos. Vamos a ingresar por fin. O sea, yo en la anterior que hemos venido pues estaba cesado este lugar. Y por fin vamos a poder conocer este museo muy bonito. Y espero que ya podamos ver un poquito más de la historia de este lugar. Muchachos, ahora sí ya estamos dentro del museo. Aquí tengo mi entradita. Y como les estaba diciendo, la entrada está para nosotros a 10 bolivianos. Vamos a estar haciendo un secosido. Habrá unos puntos interesantes. Les voy a estar comentando un poquito más. Y vamos a llegar hasta las locomotoras, los tres ocasiones. Iniciemos con esta travesía. En esta primera sala y segunda sala. Ya zumbo a la segunda sala. Y sí nos están permitiendo grabar. En serio, muchas gracias a todo el lugar, a todo el museo. Y esto yo sí puedo reconocer porque es de la cultura chiripa. Y he visto en bastantes museos. Aquí ya podemos encontrar los datos interesantes. De este lado, una muy bonita maqueta que está... ¡Wow! En serio, yo me quedo totalmente con la boca abierta. Algunos pásagos de la información que podemos encontrar aquí. Que nos menciona de la agricultura. Allá hemos visto de los... El Capacayam. Más me sorprende de este lugar son las maquetas que podemos observar. Y los detalles que tienen. La verdad es como que lo han personificado. Con un detalle muy bien hecho. Porque yo me estoy quedando encantado con lo que estoy viendo. Ya podemos percatarnos de una línea del tiempo que va hasta allá. Hasta el final de la sala. También encontramos un punto en donde podemos observar cómo era la iglesia de Guaqui. Antigua. Ha pasado desde este punto a la actualidad. Que hoy, en serio, ha cambiado muchísimo. Ya estamos llegando al sector donde es el folclor. Donde podemos apreciar la danza de la morenada. Que es boliviana. Es un patrimonio cultural. Podemos ver algunos datos interesantes. Y algunos trajes también antiguos. Y las caretas de los diferentes morenos. Y ya de este punto igual vamos a poder encontrar otro tipo de máscaras de indumentaria. Igual de danzas folclóricas de Bolivia. Aquí miren. Como que un estilo de cusillo de pepino. En serio, sí les recomendaría muchísimo que vengan a visitar este lugar. No es un museo pequeñito. Sino es amplio. Y sí lo vale. De este lado, máscaras antiguas de los morenos. Y ahora sí, ya vamos a estar pasando a otro sector. Y acá también podemos observar de la danza de los chutas. Ya estamos saliendo de este punto. Vamos a pasar a otro sector que es aún más interesante. O sea, este no se queda atrás. Pero va subiendo poco a poco más el nivel de esta visita. Y sí les voy a mencionar muchísimo de que las maquetas que podemos encontrar aquí. Están perfectas, excelentes. En este lugar tenemos zonas de presentación de los barcos de Totora. De las balsas. Y de este lado de cómo se transportan los camiones. Aquí miren, o sea, son llantas verdaderas. Cómo lo trasladan. Ya acabando esta otra sala. Aquí podemos encontrar la personificación de las ferias que tenemos aquí en Bolivia. Ya el puesto de venta, de artículos, el puesto de comida. Y muy interesante, ya vamos a pasar a la siguiente sala. Estamos en otro sector donde podemos observar otras máscaras. Pero ya de la danza de la diablada. Cómo ha ido evolucionando. Porque, por ejemplo, de este lado podemos ver de las máscaras del siglo XIX. A lo largo de toda la historia. En este punto podemos encontrar otra personificación de cómo son las entradas folclóricas en el país. Aquí miren, tal como la vemos nosotros, la morenada. Y aquí de este lado, o sea, la banda. Con sus tambores, con su bombo, platillos, trompetas. Y más adelante vamos a estar viendo más danzas folclóricas de Bolivia. En serio, si un extranjero viene aquí, se lleva una muy buena zebanada de todo lo que es Bolivia. Obviamente no toda, pero una muy buena zebanada. Chicos, después de haber acabado, recogido por estas tres fases del museo. Hemos pasado por allá, por todo este lugar, hasta llegar a este punto. Vamos a ir ahora sí a ver las locomotoras que están para este lado. Chicos, ahora sí ya nos han abierto lo que es el museo de las locomotoras. Casi no las cierran, pero el que abre, bueno, el que tiene las llaves, pues estaba a punto de irse. Miren nomás en dónde nos encontramos. Fesucasil y Jimani. Y la verdad, estos Fesucasil de aquí tienen muchísima historia. Tratan de bastantes años. Está siendo impresionante este lugar. También podemos observar fotografías de esa época. Si hay bastante ruido de las palomas, de las aves que están en el techo caminando. Las locomotoras están enormes. Aquí igual podemos ver herramientas que se utilizaban para seleccionar. Solamente les puedo invitar a que puedan venir a este lugar. Y también ver estas enormes locomotoras. Que tenemos aquí. Ya para ir acabando este recogido. Sí se puede entrar a los vagones de las locomotoras. Estamos en una de esas. Pero sí está muy oscuro. No sé si ustedes me verán. Y se nota lo bastante antiguos que son. Vamos a tomarnos algunas fotos también ahí. Chicos, ahora sí ya nos vamos a estar despidiendo de lo que es este museo tan bonito de las locomotoras aquí en Guaqui. Después de haber visitado lo que es este circuito, este museo turístico aquí en Guaqui. Y ya vamos a ir acabando el video de hoy que ha salido. No sé si ha salido largo. Espero que no. Pues despídete aquí a Dalit. Y bueno muchachos, ha salido la trapecilla por el día de hoy. Ha estado muy bonito, muy precioso. Y yo me les despido en otra ocasión. Y en otra oportunidad nos podremos ver. Así que nos vemos en la próxima. Y ahora sí muchachos, ya saben como siempre, cuídense, suscríbanse al canal para ver más contenido como este. Y nuevamente cuídense, pásenla bien. Chau, chau.